Como pueden ver en imágenes, en estos momentos están nuevamente intentando ingresar los kioscos en este sector. Como pueden ver, hay un enfrentamiento entre comerciantes y los vecines. Ahí están, miren, están todos. En este momento el panorama que le podemos reflejar se ha intentado mover las tarimas que están por este sector para poder ingresar con los kioscos correspondientes. Hace instantes se ha hecho el uso de agentes químicos, se ha dispersado a las personas de alguna manera con este hecho. Este es un enfrentamiento que se está dando entre los comerciantes de la calle 3 y los vecinos que de pronto están desistiendo al ingreso de estos kioscos. Miren, acá hay una fuerte discusión entre comerciantes y los vecinos. Bueno, ahí está, como pueden ver en imágenes, hay un intento de enfrentamiento entre quienes son los comerciantes y los vecinos. La policía está desguardando este sector, está evitando que se pueda haber mayores enfrentamientos. Como lo decíamos, en este momento se ha intentado hacer el ingreso de esas tarimas. Sin embargo, se han armado nuevamente barricadas en este sector para impedir que se puedan ingresar los kioscos como se está pretendiendo en este sector. Miren, la policía también del otro lado está dispersando a quienes son los vecinos, a quienes son dueños de las galerías y las tiendas, para que se pueda evitar un enfrentamiento. Este es el panorama, es ahora Vilma, como le podemos describir desde la calle 3 de acá, la zona Villa Dolores. Lo que está pasando, conflicto, problema entre vecinos y comerciantes. Les recordemos que los comerciantes aseguran que ganaron un amparo para instalar sus kioscos en esta calle. Vecinos aseguran de que no van a permitir y no están de acuerdo porque traería más inseguridad el argumento por parte de los vecinos. Gracias. Gracias.